...como director y Noveno Castilla queda como exigente. ¿Algún llamado que se le haga por parte de los representantes a estos dos funcionales, no funcionales, de esa corporación transversal de Ciudad Madero, luego de los sentimientos publicados? Mira, nosotros sabemos y debemos de tener conocimiento que, como muchos jugadores, cuando aceptamos un cargo de esa magnitud, sea cual sea, debemos de respetar y debemos de tener la conciencia sin comentar de lo que hablamos, debemos de comportarnos dentro y fuera de nuestras normas. Así sea, como sea, verdad, que ellos estaban en el mundo laboral, pero tenemos que tener cuidado. Aunque estén en uniformes, siempre hay que esperar un trato físico. Así es, así es. O sea, aunque estemos en el horario de descanso, tenemos que tener muchas formas, puesto que nosotros somos ahorita una figura pública, en las cuales debemos de dar un ejemplo nacional. Entonces, nosotros somos ahorita una figura pública, en las que nos vemos en las que nos